Con el objetivo de fortalecer la atención al ciudadano, la Gobernación del Valle vivió hoy un día del cambio, donde participaron cada una de las dependencias orientadas a la certificación en alta calidad. Lo que queremos es que cambiemos la cultura de atender a los ciudadanos, que los ciudadanos por parte de los servidores públicos que somos nosotros se sientan bien atendidos. El Departamento Administrativo de Planeación fue el encargado de poner en marcha los dos días donde participaron las secretarías con diferentes actividades para promover la convivencia y la atención a la ciudadanía. Es importante porque queremos que los servidores públicos y los contratistas de la Gobernación del Valle cambien en su comportamiento, en su actitud, que prestemos mejores servicios a la comunidad. Una de las metas del Departamento es certificarse en alta calidad. No solamente incentiva a los funcionarios, sino que también beneficia a toda la comunidad. La gobernadora Dilian Francisca Toro impuso uno a uno el botón del SIC a los funcionarios líderes de procesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!